Yo nunca voy a poder salir a pasear, por la calle, mirar la gente. Todo lo voy a ver a través de estos vidrios polarizados. No, no es así. Pero cuando estemos juntos, pero juntos del todo juntos, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a ir a pasear, vamos a entrar a un bar, a tomar un café, a elegir un libro, a elegir música. Y después alquilamos una película y nos pasamos el día entero en casa, encerrados, mirando una película, cosas simples. Sí. Opa. Para mí de eso se trata la vida. Así es, de eso se trata. De las cosas que no voy a poder hacer nunca. Porque yo no me voy a poder separar de Martín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la gente diría que les mentimos, sería un escándalo, que todo fue una farsa, que los Pels fueron una farsa. Y mi carrera y mi vida... No, mi carrera cada vez me importa menos. Pero no voy a poder. No puedo hacer nada para cambiar. Nada. Es así. Ese es mi destino. Estoy encerrada en una cárcel. En una cárcel de máxima seguridad. Han perdido las llaves y yo me voy a tener que quedar. No, yo te voy a encontrar, Sandra. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Y acá? ¿Ahora? No. Sí. Mi amor. No, no, no. Pasemos un domingo entero juntos, vos y yo, compartiendo lo que más deseamos. Y hacemos lo que queremos. ¿Lo ves? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Eh... Cada uno se ocupa en conseguir las cosas que le gustaría compartir con el otro. Una comida, un vino, un libro, una película. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encantaría. Y bueno. ¿Y por qué haces todo esto? Porque te amo como nunca, mi Ana. ¿A dónde vas? Buen día, amor. Tengo una cita con un colega. ¿No te sonó el beeper? No escuché ni el beeper, ni el teléfono. Ah, sí. Lo que pasa es que es con el especialista de Tomás. ¿Te acordás que te conté? Pero es grande, Tomás. Puede ir solo al médico. Sí, pero no lo conocen. ¿Por qué lo malcrian tanto? No lo malcrian tanto. Nunca, nunca va a crecer. Va a cumplir 30 años ya. Sí, ya cumplió. Pero me tengo que ir. Vení, vení. Ahora él puede ir solo. Se presenta. Dice, soy Tomás. Vení, vení. ¿Crees que te acompañe? No. Que vengas que te quiero decir una cosa. ¿Me tengo que cambiar? No, no, no. No quiero que me acompañe. Dani, por favor. Ni una palabra a nadie de lo que te confía. ¿De qué? De la enfermedad de Tomás. Ah, bueno, bueno. Estoy dormida. Estoy dormida. Porque es muy privado eso, ¿sabes? Yo me sé manejar en la privacidad. Sí, mi chiquita se maneja muy bien y se mueve muy bien en la privacidad. Ay, no digo, no digo. Es colorado. Lo que pasa es que es secreto de estado esto. Por favor, amor. No, está bien, está bien, está bien. ¿Está? Vení que te quiero decir unas cosas que me olvidé de decirte antes. No, no, no. Yo te conozco. Te conozco, no. Yo voy y te llamo, ¿está? Pero llamame. No me mandes mensaje de texto. Llamame. Prometido que te llamo, ¿está? Bueno, andá. Buen día, mis queridas y queridos oyentes. Arrancamos este programa de sábado con toda la ilusión de un fin de semana por delante. ¿Te despertaste acompañado? Vamos, llamame y contame. ¿Con quién te despertaste hoy? ¡Gordo! ¡Martín! ¡Martín, levantate! ¡Levantate, dale! Que son más de las nueve. ¡Dale! Que en una hora te vas a estar en el médico. ¡Dale! ¡Ay! ¡Mmm! Perdón. Levanté. ¿Qué? Tomá, tomá. Déjame espabilarme. El sol brilla. Vos estás rebosante de salud. Y yo quiero estar a la par tuya, Dan. Como se ve que estás mejor, ¿eh? Disimulo. La procesión va por dentro. Bueno, ahora sí, anda. Cuídate mucho, por favor, ¿eh? Llevás el dentífrico, sí. Bueno, cuídate. No tomes frío. Anda. Dame una cosa, Diego. La nota sobre los evacuados, ¿la cubriste vos o Martín? ¿Cómo estás cargando? ¿Querés? No, ¿por? Martín no sale del piso ni siquiera para ver si se ve. Sí, está bien, pero acá dice que hay alerta otra vez. ¿Alerta? Alerta. 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 Espacita, espacita. ¡Ah! ¡Para! ¡No se muevan! ¡Para! ¡Para! ¡Manda a bañarte! ¡Para! ¡Dios mío! ¡Para! ¿Un boludo? Sí, estoy de alerta. ¿Pero es peligroso? Parece que sí. ¿Qué vamos a hacer, Lunes? No sé. ¿Ah? No sé. Vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada. ¡Ojo con el sol! ¡Ojo con el sol! ¡Para! 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 Deuda de oxígeno, que es la única deuda que tenemos que tener! ¡Deuda de oxígeno! No sería la única, señora. Recuerde que tiene una deuda más. Todavía no me abonó el aguinaldo. No sé si lo recuerda. ¡Oxígeno! ¡Señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Deuda de oxígeno! Por eso les deseo que este fin de semana la pasen bárbaro. Rodeados de gente que los quiere y que sean muy felices. ¡Qué desastre! Los saltos acá. Petizo. Petizo y gordo. Acá. ¡Qué desastre! Al fin, alguien que me llama. ¡Hola! ¿Sol? Sí, Sol. ¿Y a qué se debe semejante recibimiento? A que me llamaste, amiga. ¿Qué? Siempre es bueno que te llame una buena amiga. Estás aburrida. Como una ostra. ¿Y tenés programa? No, no. Ninguno. Entonces mi llamado te va a causar mucha felicidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acabo de separarme de Carlos. ¡Uh! ¡No! No. Por un rato. Despegarme, digamos. Ah, bueno. Viene bien la cosa, entonces. Muy bien. ¿Y un cirujano? Tal cual. ¿Y qué vas a hacer? Descansar. Estoy muerta. Me imagino. Estoy espléndida, viste. Estoy agotada. Estoy mayor ya. Ni me digas que yo estoy tan mayor. Bueno, el tuyo no será cirujano. Sí, pero opera bastante bien. ¿Venís a casa? Sí, podría. Tengo el día libre. Bueno, dale. Vení. Bueno, me doy un baño y salgo para allá. Ay, menos mal que alguien me rescata. ¿Y cómo se llama el doctor? Volcánic. ¿Cómo? Volcánic. No, no te sale. No te sale o no lo sabes. Bueno, ¿y tenés referencias? Claro. ¿Buenas? Sí, por supuesto. ¿Ahora te habló papá? Bueno, tu papá suele exagerar. No, no, pero en este caso no. El tiempo es una eminencia en el tema del oído. ¿Sí? ¿Es un otorrino en general o es especialista en el problemita que tenés? No sé, Martín. Yo no hablé. No hablé con él. No sé, no arreglé. Habló papá. Pero estudió en Estados Unidos. Ah, mirá, qué garantía, ¿eh? ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo a vos? ¿A mí? Sí, a vos. Porque últimamente nada te viene bien. Yo lo que necesito es un poco de tranquilidad porque me siento mal. ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces? Mato y el tembo. No, pero no. Porque vos te mueves y a mí se me mueve todo. Te vas para allá, todo se me va para allá. Te vas para... Bueno, bueno. Bueno, me quedo a tu lado. ¿Estás mejor así? Sí. ¡Hola, amiga! ¡Michi! ¿Cómo me vais? Vene, vene. ¡Ay! ¿Ete? ¡Ay! Estoy muy bien, re feliz. Mírame. ¡Ay, qué linda! Se te nota, se te nota. Se te nota. Se me nota. Divina. ¡Ay! Vos también estás hermosa. Sí, sí. Yo estoy bien. ¡Ay! ¿Cómo te fue? ¿Qué te cuento? ¿Al principio? ¿Al final? Todo. Contame todo. ¿Detalles no? Sí. Detalles también. Buenos días. Bien. ¿Y? ¿Cómo estás hoy? Bien, acá... ¡Ojo! ¡Jamás! Un poco mareado. Sí. ¿Mareado? Sí, es natural ante un cuadro como el tuyo. Tomás Andrada. Presente. Vamos. Vamos. Uy. Uy. ¿Está bien? Uy, pará. Otro bamboleo. Pará, pará. Pará, 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 pará. Porque parece que estamos como María Lapastra y paso para atrás. Yo me voy agarrando las paredes y puedo mejor. Uy. ¿Cómo le va? Soy el doctor Wolko Wognick. El doctor Wolko Wognick. ¿Por qué? El doctor Wendel. ¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo sin verlo. Sí, estuve mucho tiempo en Londres. ¿Londres? ¿No era de Estados Unidos? Es lo mismo, Marta. ¿Qué haces yo? Estoy nervioso en este momento. Tranquilo, tranquilo. Está bajo un cuadro de estrés muy profundo. El estado no es bueno para su cuadro, así que acompáñenme. Sin permiso. El pie, el pie, el pie. Ah, perdón. Fuimos a caminar, a tomar un helado. ¿Viste? Cuando es todo relajado, todo tranquilo. Yo quiero tomar un helado. Pum, va, me compro un helado. Fuimos a los barcitos. ¿Viste los barcitos esos que siempre queremos ir, los del boulevard? Ah. Que está el laguito enfrente. Sí, los que tienen, esos que tienen un deca adelante y las mesitas. No, no. Los de los tolditos amarillos. Sí. Que está el restaurante ese de comida centro-europea. Fuimos ahí. Ah. No, a comer. Ah, no, no. A tomar un trago y a comer unos signos que se llaman smorgas. Bueno, no sé qué. La pasamos tan bien. Chicos, 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 pare, pare. Lunes tiene que probar a la chica esta, así que tienen diez minutos. ¿Qué chica está aquí? Una chica que, no sé, quiere Lunes que la prueben. Sí, ¿sabes qué pasa? Estamos yendo a comer. Pues, bueno, mandale saludos. No, mirá, ¿sabes qué? Me encantaría mandarle saludos, pero ustedes le van a dar los saludos en persona porque la tienen que probar ya para este fin de semana. Necesita verla. ¿Por qué siempre me hacen lo mismo en este canal? Siempre me lo hacen. Siempre. Bueno, tranquilo. Bueno, ahora vamos. No depende de mí. Si dependiese de mí, te dejaría que vayas a comer y te compren lo que quieras. Pero bueno, Lunes es la hey fan, you know. No, 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 no. Se hacen los internacionales en el canal. Manejan todo como si fuera una fonda. La piba esta hace de productora, ambientalista, dice el clima. Bueno, ¿sabes? Yo no lo puedo entender. ¿Sabes lo que pasa? Núñez está re loca. Yo te lo dije. Está chapa esa mujer. Bueno, ¿qué hacemos? Tranquilo. Tenemos diez minutos. Vamos, comemos un tentempié, algo, un canapé. No, no, no. Si tienes todo cerrado con candado. No. Yo conozco un lugar donde podemos sacar algo de comida. Pero... Me da miedo. Mañana a la medida estás ahí, a la noche estás ahí, que lo uses tipo... No, no, no. Es para casos de extrema urgencia. Te lo pido por favor. Confío en vos. Sí. Te lo pido por favor. Que no se te haga el hábito. Pero no... ¿Qué me ves? ¿Desesperado? ¿Me ves desesperado? Bueno, ok. La heladera de Martín está lleno. ¡Mordo! Los síntomas no son muy comunes. Yo los había visto en forma aislada, pero nunca simultáneamente. Yo creo que usted, doctor, va a estar de acuerdo conmigo, pero me gustaría estar seguro. Me parece que lo más pertinente es que el doctor, con sus propios ojos, lo delibere. Claro, por supuesto. ¿Te me adelantaste? Sí, yo también. A ver. Sí, la audiometría... Me muestra una pequeña pérdida de la audición. Sí, sí. Empezó con un zumbido, que fue uno de los primeros síntomas. Un zumbido fuerte, un zumbido muy fuerte. Un zumbido. ¿Y cuánto hace que se manifestaron esos síntomas? Unos siete días, más o menos. ¿Con qué intervalos? Yo le diría que más... Minutos. Es una crisis que se va prolongando. ¿Cuántas veces al día? ¿A ojito le puedo decir? Cuatro, aproximadamente. Me parece que Tomás puede ser mucho más preciso que vos. ¿Por qué no nos dejamos responder directamente a él? Sí. Además del zumbido, también tiene una especie de... como mareo, como si el entorno girara. ¿Mareos? ¿Puede contestar él? ¿Perdón? Sí, puede contestar él. ¿Para qué? Si yo conozco los síntomas a la perfección. Pero esto es una consulta personal. Además, en primer lugar, yo no sé qué haces acá. Soy amigo de la familia. Bueno, los amigos esperan en la sala de espera. Para después esperar los resultados, ansiosos. ¿Sabes qué pasa? Que este amigo, justamente, es un especialista. Bueno, así sea el presidente de Checoslovaquia. ¿Podés salir y respetar la privacidad de la gente? Disculpame. ¿Qué parte de poder salir y respetar la privacidad de la gente no te quedó claro? Bueno, apurémonos, porque si nos agarran, nos matan, ¿eh? Ah, bueno, como si estuviéramos robando, ¿no? No, ¿qué estamos haciendo, gordo? Estamos haciendo redistribución de la riqueza. Así se llama esto. Todo lo de Martín es un poquito nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos que él sea una estrella y gane millones. En cambio, nosotros... Sí, mi mirado de esa manera tenés razón. Exactamente. ¿Hay algo ahí? Sí, algo hay. ¿Algo hay? ¿Tenías hambre? Uy, cariño. Che, este es un chiquero, hermano. ¿Viste? ¿Qué le pasa a este pibe? Mirá la mugura que tiene. No, pero eso no debe ser de Martín. No es de marca ni nada. Mirá, tiene más lavada esa camisa que... ¿De qué va a hacer? Y de Sergio. Después fuimos a la casa. Y... ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con mucha conexión. Como... Como que... Rependiente de mí. De... De... De mis tiempos. ¡Ay, divino! Quedamos a ir un fin de semana a algún lugar, a una escapadita, a un tiempo compartido, a una... A... A las cataratas, por ahí yo decía, de ir. Cataratas de Iguazú. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Que te pusiste cara. No. No te voy a... No te dejo reemplazos. Por ahí falta un lunes a la mañana nomás. No. ¿Por qué te ponés así? No sé, tranquila. No. ¿Pero estás contenta por mí? Sí. Muy contenta. Y entonces... ¿Qué pasó con Gonzalo? Martín, por favor. Tranquilate. Me parece que... ¿Querés que me vaya? Me parece que fui lo suficientemente claro la primera vez como para que te responda que sí. Bien. Pensé que era una interconsulta. Pero veo que la familia no piensa lo mismo. Tampoco lo tomes así, bobo. La verdad que me parece una falta de ética lo que están haciendo. Falta de ética. ¿Y quién lo dice? La persona que entra al consultorio sin la autorización de nadie. Y que no paró de hablar nunca por sobre las otras personas que tienen la autoridad y la sapiencia. Está bien. Lo dejo en buenas manos. Perfecto. Me voy. Me voy. Bueno, no sé cómo se cierra, doctor. No, está bien, está bien. Hay que revisarla. Sí. Bueno, pará, sí. ¿Continuamos? Sí. No, no, con Gonzalo nada. No es un genio, Gonzalo. Ah. Conmigo, ¿qué pasa? No, que te juro, amiga, no puedo más. No puedo más. No, no puedo, viste, con esta vida, esta vida que tengo. La vida de casada. De casada con peles. Sí. Por eso te lo digo. Sí. Ya de por sí, estar casada parece que es un plomazo. Encima, casada de esta manera, que no tenés libertad para tener esta relación, esto que te pasa. Pero te juro que yo nunca pensé que iba a llegar a este punto. Debe ser la acumulación, el agotamiento, no sé, no sé. Y esta vida que tengo que llevar ahora de estar escondiéndome. Sí, sí. Ay, de no poder. Ay, solcito. Ya va a estar todo bien. Ojalá, porque te juro que me siento... ¿Cómo? No sé. Sí, caída, viste, caída y... ¿Qué más? ¿Tenés temperatura? A ver, mírame. Vos tenés baja la glucemia. Porque cuando en el ojo tenés esta parte medio así coloradita, es que tenés baja la glucemia. Tendríamos que comprarnos unos aparatos para tomar la presión. ¿Viste el del dedo? Que lo metés así y te... ¿Ahora? ¿Por qué estás saliendo con un médico? ¿Qué? ¿Ahora que sos la enfermera? No, güey. Por favor. No, pero como no veo atender. Como que me imparte el conocimiento. Uno se mimetiza con la pareja que está. Sí, por eso. Pero eso es un papelón. Te pido por favor que no lo hagas. Mirá si vos empezás a actuar de volte. Sí, en cualquier momento. Voy a hacer una novela que llamas Solcito esa pobrecita, ¿no te dije? Esa pobre es campesina, reíste, dale. No, te juro que no. Te juro que no. Que estoy cansada, cansada y deprimida de ser Sol Pels. No. No, sí. Sí. Solito. Ahí está. Pará, 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 pará. ¿Qué pasa? Dame. No, yo no te voy a hacer. ¡Hacete vos! Dame, gordo. Pará, pará, pará. Quieto. Neto. ¿Qué es esto? Iber, me he comido cada cosa. Un pelote. Sí. ¿Será de Martín? Pero que se está quedando pelado, Martín. Si me quedé pelado yo, también se puede haber quedado pelado, ¿no? Esto es rarísimo. ¡Pelo! ¡Más pelo! ¡Sí, hermano! Yo no sabía que Martín usaba lentes de contacto. No, pero esos se usaban también para limpiar los lentes comunes. Sí, pero Martín no usa lentes comunes. Y pero Sergio, sí. Qué cosa rara, me voy a decir que es Sergio. Es rarísimo, ¿eh? ¿Qué? Que Sergio se haya adueñado del camarín de Martín de esta forma. Bueno. ¿Querés un pelo con gamón? No, gracias. Yo me, yo me, yo me, yo me armo acá. Bueno, voy a pedir algunos análisis más. ¿Otra audiometría? Sí, también una resonancia. ¿Una resonancia? Sí, para saber el origen de la dolencia. Además de descartar ciertas circunstancias. ¿Ciertas circunstancias? Bueno, tenemos que determinar si el problema está en el oído medio, como yo creo que es, o está en la parte del cerebro. Dios mío. No, bueno, tranquila. No, todavía no está determinado, para eso son en los estudios. Además hay cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué? Ciertos síntomas, ciertas cosas que pueden aparecer. ¿Cuáles? Bueno, mareos en posición horizontal, fatiga, dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza. Hasta la posibilidad de la pérdida de la audición de algunos acúfenos. ¿Y qué son los acúfenos? Son sonidos interiores, dentro de la cabeza. ¿Que vienen de la conciencia? Ah, silbidos, chifletes. Sí, algo así. Es que yo ya los estoy sintiendo. No, por favor, no se sugestione, por favor. Está bien, está bien, está bien. Bueno, y ahora, doctor, ¿qué tenemos que hacer? Así que eso, eso es lo que se nos ocurrió para mañana. Genial. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? Está bueno, es divertido. Ay, te juro, tengo un miedo. ¿Y a qué? Tengo miedo de que se aburra de tanto encierro. Hablés de un chico libre. Sol, le hacés un favor. ¿Qué? No te adelantes a lo que va a suceder. Pensar positivo, no seas negativa. Y mirás qué pasa. Uno nunca sabe. Sí, bueno. ¿Qué? No. Sí, sí, sí. De eso lo que sería convencete. Porque si no te convences vos, no vas a convencer a nadie. Sí, tal vez sí. ¿Y sabés qué? Pensá de esta manera. Uno a veces no puede tener todo en la vida, pero vos y yo tenemos lo más importante que se puede tener. ¿Y sabés qué es? El amor. Que es lo más maravilloso que hay y lo más maravilloso que nos puede pasar. Sí. Cheers. Por el amor. Y por este momento. Es verdad. No lo empañemos. Bueno, con estos estudios vamos a andar bien. Sí. Cuando los tengan, me vienen a ver. De acuerdo. Una cosa muy importante. Que no estés solo. Cuanto menos tiempo estés solo, mejor. Puede tener caídas, golpearse, perder el conocimiento.